Hola psicolontas de lo misterioso y desconocido, bienvenidos a una nueva noche de arcados conocimientos, misterios, terror e historias a los mundos, esto es el umbral del misterio en el camino de los planos de costuma, acomodense en sus asientos, no se despeguen de él y acompáñenme en esta saga que esta noche les traigo misterios del plan astral, donde se desenvuelve un cosmos paralelo e invisible a los ojos terrenales, hoy tocaremos el tema lagos astrales y otras entidades parásicas y como llegamos de ellas, son seres que residen en este reino etéreo y ejercen su influencia sobre aquellos que se aventuran en sus dominios sin protección ni conocimiento, las larvas astrales son emanaciones de energías negativas acumuladas por pensamientos, emociones y acciones destructivas, actúan como criaturas voraces alimentándose de la energía vital de los seres humanos desprevenidos o debilitados, estas entidades se nutren de las vibraciones más bajas de la existencia y pueden resultar en enganchos energéticos que deterioran la salud física, emocional y mental de sus víctimas. El plano astral también alberga a otras entidades parásitas como sombras astrales o gusanos astrales, las sombras astrales son formas oscuras y amorfas que acechan en las profundidades de este plano, mientras que los gusanos astrales son entidades más sutiles pero igualmente peligrosas que buscan adherirse a las almas desprevenidas y robar su energía vital. Para protegerse de esas entidades parásitas, los viajeros astrales y practicantes esotéricos que deben cultivar su fortaleza interior y elevar sus vibraciones. El conocimiento de sí mismo y el desarrollo de la espiritualidad son claves para mantener una defensa efectiva contra estas fuerzas negativas. Los omuletos y símbolos de protección como pentagramas, cruces, ojos purcos y otros poemas cerrados pueden actuar como barreras contra las larvas astrales y entidades parásitas. Además, mantener una actitud positiva y practicar la meditación, la visualización creativa y la limpieza energética ayudan a disipar las energías negativas acumuladas en el campo áurico. Es importante recordar que el plano astral no es inherentemente malo ni peligroso, es simplemente un reflejo de nuestra propia psique y de emociones colectivas. La clave reside en la sabiduría y el discernimiento para navegar por este reino sutil y misterioso, impidiendo las trampas y aprendiendo a elevarnos a su frecuencia superior de conciencia, que la luz y el amor guíen siempre en el camino de esta travesía por los secretos del plano astral. Los gusanos astrales, también conocidos como gusanos etéreos o parásitos astrales, son entidades sutiles y negativas que habitan en el plano astral. Estas criaturas se alimentan de la energía vital y emocional de los seres humanos, aprovechando las debilidades y desequilibrios energéticos para su sustento. A diferencia de las larvas astrales, que suelen ser acumuladores de energías negativas, generadas por pensamientos y emociones destructivas, los gusanos astrales son entidades conscientes, con una voluntad propia. Estos seres parasitares pueden influir en el pensamiento y las emociones de sus víctimas, manipulando sus acciones y debilitando su estado de ánimo y vitalidad. Los gusanos astrales buscan adherirse a las aulas humanas, especialmente cuando están debilitadas por estrés, ansiedad, miedo, tristeza u otras energías negativas. También pueden vincularse a las personas que han sufrido traumas emocionales o que están pasando por momentos de gran vulnerabilidad. Estas entidades parásicas son capaces de perpetuarse a sí mismas, al encontrar individuos susceptibles a su influencia, alimentándose de la energía de sus anfitriones. Los gusanos astrales pueden prolongar su existencia y continuar ejerciendo su control sobre ellos. Para protegerse contra estos gusanos astrales y otras entidades parásicas, es esencial elevar la frecuencia vibratoria y fortalecer el campo áurico. Aquí hay algunas prácticas que pueden ayudar en este proceso. Primero, meditación y limpieza energética. La meditación regular y la visualización creativa pueden ayudar a liberar energías negativas a las personas acumuladas y fortalecer el campo áurico. 2. Protecciones espirituales. El uso de amuletos y símbolos sagrados, como cristales, talismanes, pentagramas o cruces, pueden actuar como barrera protectora contra estas energías, contra las influencias negativas. 3. Autoconocimiento y autodescubrimiento. Reconocer y trabajar por las emociones y pensamientos. Estos negativos propios pueden ayudar a fortalecer la propia energía y evitar ser un blanco fácil para los gusanos astrales. 4. Cuidado del cuerpo y la mente. Mantener un estilo de vida saludable, con una dieta equilibrada, ejercicio regular y descansos adecuados pueden fortalecer la vitalidad y la resistencia energética. 5. Protección psíquica. Practicar técnicas de protección psíquica, como escudo energético, puede ayudar a mantener la integridad del campo áurico y evitar conexiones no deseadas con naturales parásitas. Recuerden que el plan astral es un reino lleno de misterios y potencialidades. La santuría y el discernimiento son fundamentales para navegar por este territorio sutil y protegerse de las influencias negativas que pueden aceptar en sus recovecos. 6. Siempre tenemos que buscar crecer en el campo espiritual y variarnos de la luz y el amor para enfrentar los desafíos del plan astral. 7. Ahora les voy a compartir una técnica ritual que hago yo para deshacerme de las larvas astrales y otras energías negativas que pudieran llegar a adherirse al campo energético áurico. 8. Realizaremos rituales de bendición y bonificación alrededor de un árbol sagrado. Esto implica, entre otras cosas, el caminar alrededor del árbol en sentido horario, por ejemplo. Se visualiza como la energía negativa se disuelve y se reemplaza por luz y protección. 9. Invocamos las energías y cualidades asociadas con el árbol en particular con el que estamos trabajando. 9. Los árboles son antenas cósmicas que receptan las energías tanto telúricas, las de la tierra y del astral, conectando los dos reinos. 10. Hay seres dimensionales que los utilizan justamente para conectar su mundo supradimensional con el nuestro, de tres dimensiones. 10. Por eso las antiguas leyendas que no son tan leyendas. 10. La Plain Anun, o sea la enunciación de la planta, es una especie de hada porque se materializa a través de un árbol mágico, un árbol sagrado, un árbol medicinal. 11. Muchas hadas, duendes, se materializan muchas veces utilizando los árboles porque ellos saben que son antenas. Según como esté el ecosistema en el cual esté el árbol, pueden generar como antenas que son portales dimensionales. 11. Se pueden hacer muchos trabajos con ellos, con los elementales del árbol. Entre esos trabajos es la limpieza, la limpieza de las aguas. Yo la utilizo para limpiezas áuricas, para limpiar si hay alguna larva que se ha llevado, alguna mala energía. Hay una técnica o varias técnicas por las cuales se puede utilizar esa conexión que tiene el elemental del árbol para conectarnos también con esos reinos y limpiar también nuestra parte abólica. Bueno, pero vamos con la técnica. Bueno, este árbol es un árbol medicinal y para mí es sagrado realmente. Porque es un árbol, creo que lo llamamos, eso lleva nuestra sangre, limpia sangre, depurar algo y también limpiar nuestra aura. Vale que tocamos el árbol con nuestros hermanos y empezamos a conectarnos con el árbol. Conectarnos a un nivel energético, a un nivel emocional. Conectarnos a un nivel emocional. Conectarnos a un árbol, y le pedimos al elemental, a un árbol. que nos liberen de todos y de todas las árboles que tengamos cerradas y otras cinturadas que la repararíamos en nuestra huelga una de las técnicas que utilizo hoy y no por nada el Buda meditaba bajo el hígado es poner mi espinazo, mi columna, mi cabeza en la columna del árbol entonces de esa manera conectar la fuerza kundalini los chakras y los meridianos con el poder del árbol la fuerza del árbol la kundalini del árbol de esta forma y siempre comunicándonos con el elemental del árbol que recordemos es una antena cósmica tratamos de fundirnos con él comunicándonos y pidiéndole que limpie nuestro campo áurico desbloqueando chakras desbloqueando meridianos eliminando larvas energía negativa sombras gusanos astrales y cualquier otro ente negativo que tengamos adheridos a nuestra aura a nuestro campo áurico visualizamos tanto nuestro campo áurico como se funde con el campo áurico del árbol sagrado ya se volvió ya se volvió te metes en medio de la grabación si bueno si salí en cámara bien ok listo bueno después de la intromisión decirles que hay mantras ciertas técnicas más complejas con las cuales podemos trabajar con nuestros queridos árboles con el mundo elemental del bosque prometo en próximos videos ampliar sobre estas prácticas ampliar sobre estas prácticas y que otros elementos se pueden usar para potenciar la conexión con el árbol buenos y conontas de lo misterioso y desconocido hasta aquí el video de hoy si les gustó denle like compartan con las personas que crean que les puede interesar este video dejen sus comentarios aquí abajo con preguntas y sugerencias de temas que les gustaría que hablase en próximos videos los leo todos suscríbanse si aún no lo han hecho que eso me ayuda muchísimo a crecer mi canal y seguir creando contenido nos vemos pronto psicolautas de lo misterioso y desconocido aquí en el umbral del misterio en el umbral del misterio